Hola, hola exiliados, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como solía decir el Vilchis y ya no lo dice, pero pues sean bienvenidos una vez más aquí al Himalaya, digo al reino de los exiliados para pues hablar de las cosillas más interesantes, las novedades más novedosas de la semana noventera y esta noche me acompaña Volken, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo están? Pues emocionado porque la otra semana sale el número 900 de Spider-Man y estoy esperando a ver qué sorpresas nos trae, tal vez nos trae un Spider-Man de la vida real, o tal vez no, no lo sabremos hasta que salga. Y Anelsi, ¿cómo estás? Pues bien, nada, tranquilo, feliz esta semana porque es la Comic-Con, a ver si es el conjunto de sorpresas que fue en años anteriores o a ver si termina siendo una decepción, pero ya lo veremos este domingo, cuando termine. Y hablaremos de eso. Y hablaremos de eso. Sí, exactamente porque pues aquí les habla Gesmen, pero este fin de semana coincide nuestro podcast número 100 con la, con el regreso de la Comic-Con, el regreso de Marvel, DC, entonces a ver qué noticias nos van a, qué novedades vamos a agarrar de ahí, porque me antoja sabroso para echar la platicada y comentar algunas cosillas del pasado, del presente y del futuro de los cómics. Así que pues ya dijimos muchas tarugadas, así que ignorando la ola de calor que existe en este mundo, vamos a arrancar con las noticias como si no pasara nada, como si fuera invierno, así como vive Perú, así que pasamos a las noticias de videojuegos en el 6. Tienen invierno, pero no tienen presidente, ¿qué onda? Ah, pues una por otra. Una por otra. Pues bien, el juego, el famoso juego del gato, Stray, pues al final ha terminado siendo un éxito para Anapuna Interactive, y es el videojuego más, más exitoso de este editor, en Steam superó los 60.000 jugadores, le está yendo bien en ventas, incluso el juego se ha logrado, ha creado una tendencia a virar en Twitter de gente jugando el videojuego y mostrando cómo sus gatos reaccionan a lo que sucede en pantalla. El videojuego es muy divertido y muy simpático, mañana ya terminaré en Twitch, que lo he estado emitiendo en nuestro canal de Twitch, podrán ver el final del juego mañana, ya que hoy voy voy a descansar un poco de él. Ser un gato es cansado. Sí, así es. Cansa ser un gato. O pensar que eres uno. Oh, también. También en otras noticias, No Man Sky, aquel famoso videojuego, por ser uno de los más grandes desastres de lanzamiento y que con los años sorprendentemente se ha convertido en un juego alabado por todo el mundo, ha lanzado otra vez una actualización gratuita, añadiendo mucho más contenido del que prometieron de salida. Y a este videojuego le han agregado tantas cosas que es imposible no regresar a él. Así que en esta semana han sacado la actualización llamada Endurance. Esta actualización va a dirigir específicamente a las fracasas y a los que son las naves de cargo. Ahora son personalizables. Puedes reclutar a un personal y tener tu base en el espacio, modificarla. Han mejorado cómo se ven los campos de asteroide. También han agregado más efectos para que se vean mejor los agujeros negros. También han hecho muchas mejoras al sistema de creaciones en el juego. Así que a todo el que lo haya jugado o no lo ha jugado, lo recomiendo bastante. Este es el videojuego definitivo prácticamente de exploración espacial. ¿Y qué más tenemos ahora? Pues fíjate que esta semana el estudio Sony anunció que su proyecto enfocado en Madame Web ya no va a llegar a los cines el 7 de julio del 2023 como se tenía planeado. Yo sé que todos lo estábamos esperando, todos ya estamos listos para ir por el boleto, ¿verdad? Pero no, no, tranquilos. Pero dijeron que va a debutar en la pantalla el 6 de octubre del 2023. Al menos en Estados Unidos, me imagino que va a ser simultáneo. Por ahora, no hay una razón específica para este retraso. Pero se sabe que Sony está haciendo cambios en su calendario de estrenos. Está haciendo algunos ajustes. Entonces, bueno, esta película demanda a un web. Como sabemos, va a ser protagonizada por Dakota Johnson. Su elenco también incluía a Sidney Sweeney, Isabella Merced, Emma Roberts. Y pues por ahora con estos cambios hay un temor de que vaya a ser otro Morbius. Así que no sabemos si confiar en Sony todavía. Bueno, después de pegársela dos veces con Morbius, esta película van a intentar hacer lo que sea para que no sea un desastre. O para que sea un desastre. O para que sea un desastre. Sí, no me sorprende. No, no me sorprende más de Sony. Y más que esta semana, ridículamente estuvieron diciendo que el éxito de la película de Tom Cruise, Maverick, decían que Paramount debería agradecerles ya que tienen ese éxito gracias a la última película de Venom. Qué huevazos tienen. Bueno. Sin comentarios. Hablando de huevos, Ahora tenemos al actor Ethan Hawke, que estuvo comentando qué le ha parecido la forma de Marvel, cómo son las grabaciones, y comentó que Marvel le da bastante libertad a los actores. él y dos, Oscar y Isaac tuvieron toda la libertad para hacer lo que ellos quisieran, pero según su consideración, los directores no tienen la misma libertad para hacer lo que quieran con las películas de Malware. Y tiene completamente todo el sentido. Y ya vemos cómo que la fórmula de Marvel no cambia, de hecho, parece un McDonald's con todo lo que las lanza en los últimos años. ¿Cómo le lloran, hombre? Cuando hacen cosas diferentes tampoco no les gusta, entonces el pedo está sin cara. Sí, el pedo. Ahí está el pedo. Que... Es algo... Es algo un poco complicado. Bueno. Y ya sabemos lo que piensan algunos directores ya establecidos de Marvel, así que... La verdad, nos sorprende. Y pasando... A otra noticia, pero esta vez una triste. El día de hoy se... Se... Hemos sabido que ha fallecido el escritor Alan Graham. Alan Graham falleció a los 73 años. Es un escritor muy conocido por su etapa en DC, sobre todo en Batman, que durante los años 80 fue de los pocos escritores británicos que llegaron a invadir el mercado de los cómics estadounidenses. Y tú y entre sus historias se podrían contar la serie Bad Manchado The Bad. También... Tú... Es escritor de la historia de la caída del murciélago, legado, contagio, cataclismo. También, aparte de esto, fue escritor de lobo. Y también... Creó la serie Outcast en los 80 y fue un escritor de Westbrook en 2000 AD en la revista. Así que... Una gran pérdida para el mundo de los cómics. Ya está... Ya han habido varias este año. Así que... Ojalá y no tengamos más pérdidas de escritores y dibujantes conocidos, pero... Ya sabemos cómo es la vida. Así que... Que descansen. Y pasando a noticias más alegres, pues, ya salió Jim Lee a hablar un poquito de lo que está pasando en Warner y en el universo de películas de DC. Y, pues, nos dice que estuvo muy feliz porque liberaron el Snyder Cut y que había algunas partes de su trabajo que se vieron expuestas en la versión de Snyder y, pues, recalcó, dijo, clarificó que no hay planes dentro de Warner para hacer más películas del Snyderverso y que... Y que ya. Que está muy bonito el clima, que está muy feliz de regresar a San Diego Comic Con, lo demás le vale verga, así que nos debe de importar un carajo que regrese el Snyder Cut, el Snyderverso, perdón, así que muy, muy difícilmente vaya a suceder algo interesante. Dijo que no hay absolutamente nada planeado para esto, así que si hay algo que tenga que decir Henry Cavill, no va a ser del Snyderverso. Así que... no hay nada más que saben haciendo la idea. Bueno, lo más importante es que todos esos fans de Snyder molestos que ya nos tienen cansados, van a seguir perdiendo su tiempo, haciendo tendencia el Snyderverso sin sentido en Twitter, perdiendo su tiempo, o gastando dinero contratando Max Post, así que me alegro y que sigan diciendo que esté enterrado y que siga así, por favor. Ojo, pero ojo, el Snyderverso podrá estar enterrado, pero después de la película de Flash podría haber un nuevo universo donde todavía Henry Cavill siga siendo Superman. Según tengo entendido, el CEO de Warder quería otra película de Henry Cavill como Superman. Sí, y ojalá que eso suceda y así y así pueda continuar el cabit, pero nada más queremos el Snyderverso, por favor. Que muera ya, por favor. Bueno, ya está muerto, pero estos fans ¿Cómo le llores a Neltsin? Sí, que los unen, que los unen. Que me vengan a funar si quieren, yo los voy a funar también. Pobre Vilchis, denle una película a mi gente. Bueno, pues yo ya le mandé una mía por correo, pero no me ha contestado. Pues vamos a ver qué sucede entre la demanda de Cavill y Falcon, así que estén el pendiente. aunque la chingada esté también ahí recordando que pues también nos encantan los cómics, resulta y resalta que el escritor favorito del Flamas, Tom King, va a escribir una nueva miniserie enfocada en Ciudad Gótica, que se va a llamar Gotham City Año 1 y esta va a contar el... Oh, qué original. Sí, el momento exacto en la que Ciudad Gótica empieza a convertirse en una ciudad súper criminal y despiadada y en un... ¿Cómo se dice? El cochinero que es y que nunca va a poder cambiar Batman porque es parte del sistema. Entonces... En Ciudad de Latinoamérica, básicamente. Pero, ¿alguna vez Gotham no fue un cochinero? Sí, entonces, esto es lo que va a contar esta historia, este cómic de Gotham City en la que vamos a seguir un detective y que va a tratar de encontrar una niña que ha sido secuestrada. Entonces, no esperen ver a Batman, pero sí algunas cosillas que tengan que ver con todo el mito de lo que es Ciudad Gótica. Así que, pues, vamos a tener que estar al pendiente de este cómic que va a salir en octubre y que, pues, va a estar escribiendo Tom King con su peculiar estilo. Va a estar solamente seis números. Y el estilo favorito del plan. Solamente seis números, así que pinta para hacer una buena historia. Así que habrá que ver, habrá que ver. Bueno, y siguiendo a otras noticias en general, seguimos con Netflix, Jódete Netflix, haciendo un desastre con su plataforma y hace unos meses ya habían avisado que tenían planeado una nueva suscripción con publicidad más económica, una idea muy original, vas a pagar y a la vez vas a ver anuncios, pues, han dicho que a pesar de que tienen todo planeado y todo va bien, no va a estar todo el contenido de la plataforma en esta suscripción, ya que hay muchas series, películas y mucho contenido que deben renegociar con los dueños de las licencias, aunque aclaran que sí, que va a estar la mayoría del catálogo, así, pero igual no sé, no le veo el sentido a esto, es porque supongo que que va a estar la mayoría del catálogo, supongo que no van a tener problema con todas esas series coreanas y reality shows que tienen para rellenar, así que hay series capaces y si quieren ver el console o alguna otra serie que tenga algún otro estudio de terceros y Netflix no ha renegociado, no la van a ver ahí, pero sí van a ver los anuncios, aunque paguen menos, así que ya veremos por ahora ya lo sabemos claro, Netflix lleva haciendo tendencia varios días por pésimas decisiones, por la gente yéndose y por joder a Resident Evil, así que jódete Netflix. No pueden estar cinco minutos sin hacer el ridículo, pero bueno, pues continuando con otras noticias, Disney comenzó a trabajar en una producción basada en otra obra de Neil Gaiman, se trata de la película basada en The Graveyard Book o el libro del cementerio, pues es una adaptación de una novela del 2008 escrita por Neil Gaiman y va a ser dirigida por Mark Foster, conocido por Guerra Mundial Z y en base a un guión de David McGee que escribió El regreso a Mary Poppins y bueno, no sé si los libros de Neil Gaiman van de acuerdo con lo que es Disney porque suelen ser un poquito oscuros, suelen ser un poquito góticos, digamos, y por ejemplo esta historia si no la conocen se trata de un niño que es criado por fantasmas en un cementerio entonces no estoy seguro si va bien con la plataforma de Disney pero por ahora no tiene fecha de estreno y lo que sí tiene fecha de estreno es The Sandman que vamos a ver por Netflix así que tenemos Neil Gaiman para rato y lo tendremos aquí también en Exiles King. Miedo me da es con Disney poniéndole su toque particular a algo hecho por Gaiman Sí, pero así teníamos miedo con no olvidar teníamos miedo con Marvel y la decepción Ya sabemos cómo terminó eso, claro que sí Bueno, pues ya liberaron un nuevo trailer de House of the Dragon con la Casa del Dragón Palcami y está interesante empezó muy bonito muy hermoso diciendo que los dragones van a volar unidos pero sabemos que esta es una de las guerras civiles Targaryen entonces se van a venir bien sabrosos los chingadazos y pues ahí totalmente tiene toda esta vibra de lo que hacía bonito a la serie de Game of Thrones todo este drama político y todas estas controversias y peleas entre casas así que la neta se ve muy suave nos han prometido desde el año pasado que van a haber guerras bien chingonas bien peleas con dragones mucha sangre de hecho podemos ver ahí el trono se ve más más parecido a lo que es en los libros más parecido pero no igual así que la neta muy muy bueno el trailer así que en un mes más vamos a poder empezar a disfrutar de esta belleza porque la verdad se ve muy muy bueno todo este pedo lo bueno que me llegue de Game of Thrones se ve aquí entonces tenganle fe hay que verla vamos a verlo bueno el trailer de hecho yo siempre he sido crítico con esto y este trailer si me convenció así que pero ya eso es un mes en exacto o es en varias semanas porque no le falta nada agosto déjame ver porque no me acuerdo que día es exactamente es el 21 de agosto sí exactamente un mes sí exactamente un mes peculiar peculiar pero bueno este pasando a otras cosas no muy lejano porque sigue siendo fantasía épica en la pequeña pantalla pues resulta que es fantasía dejémoslo así va The Wheel of Time confirma que tiene una que va a tener su tercera temporada cosa que ya habíamos comentado antes de que confirmaron la segunda temporada antes de que se estrenara la primera y comentaban que quieren hacer ocho temporadas entonces al mismo estilo todavía no sale la segunda temporada ya están confirmando la tercera pero pero en fin lo que sí nos están diciendo es que para el siguiente mes van a salir la segunda edición o sea segunda tanda de de episodios que son The Wheel of Time Origin que nos cuentan en animación algunas poquitas cosas más del lore de de este universo de este mundo así que si está por salir el siguiente mes posiblemente ya para octubre tengamos la el estreno de la segunda temporada de The Wheel of Time que coincidiría con el año pasado con la primera temporada así que no hay una fecha oficial pero pues más o menos por ahí van los cálculos aprendiendo de del pasado así que hay que darnos un tiempito porque pues también va a estar en boca de todos estos meses House of the Dragon Rings of Power y también pues el siguiente mes también se estrena Sandman así que muy pronto muy pronto no pero unos meses necesitos más mejor que lo dejen para noviembre les conviene más sí por ahí por ahí ¿qué más tenemos? sigas tú Volkan ay que no no había cambiado la imagen sorry pues fíjate que Dungeons and Dragons o dados y dramones para Cami es el juego de rol más vendido de la historia y ahora va a tener una nueva adaptación al cine se trata de Dungeons and Dragons Honor Amantips y en el reparto podemos ver no solo a Hugh Grant como el villano de la historia sino que también a un equipo de ladrones formado por un bardo que sería Chris Pine por una bárbara que sería Michelle Rodríguez un hechicero que sería Justice Smith un paladín que sería Reggie Jean Page y una druida que sería Sophie Ellis y en el tráiler podemos notar que va a tener un tono entre fantasía medieval épica y comedia entonces podemos esperar algo bueno porque de hecho se miran efectos muy buenos en ese tráiler y en su panel de la Comic Con anunciaron también que tendrían una pequeña sorpresa para los seguidores de la serie animada porque personajes de esta serie van a salir aquí en su versión live action no estamos seguros estaban hablando de la serie animada ochetera que sería muy genial que aparecieran esos personajes que ya son míticos en una serie prácticamente de culto ya muchos que crecimos en esa época la vimos y pues esperamos que sea de eso que estaban hablando el director va a ser Brett Brenman que la verdad no lo conocemos de nada así que le vamos a dar voto de confianza después de ver el trailer y tentativamente la película se estrena el 3 de marzo del 2023 también tenemos la noticia de un nuevo live action de Hércules por parte de Disney según la producción va a estar basada en la película del 1997 pero también inspirada por lo que va a ser la mitología y va a ser dirigida por Guy Ritchie si le suena es porque era el director de Snatch Cerdos y Diamantes pedazo de películas que no la han visto tienen que ir a verla también el Sherlock Holmes el dirigido el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr iba a contar con Joe y Anthony Russo como productores los de Avengers Infinity War y Endgame y aunque todavía no tienen ni elenco ni fecha de estreno para esta producción Joe Russo confirmó que este live action no pretende replicar lo que fue la película animada vieja como lo hizo el último remake del Rey León pero en su lugar va a añadir un toque más moderno a la historia del héroe dice que lo que le encantaba a ella a su hermano de la película original es lo divertida y subversiva que eran y que van a tratar de adaptar ese tono perdón en esta nueva versión el primer borrador el primer borrador de esta película live action de Hércules fue escrito por Dave Callahan que es uno de los escritores de Shang-Chi y Disney está buscando otro guionista para finalizar la historia y aún no tenemos fecha de estreno pero en producción se mira bastante bien esperemos a ver con qué nos sorprende bueno yo no sé si sentir algo sin sentir esperanzas de algo bueno de acá porque en la última película de las últimas películas que recuerdo de Guy Ritchie estuvo una del rey Arturo que me pareció malísima pésima sí pésima y también estuvo la adaptación de Aladín el live action de Aladín que supongo que por eso es que Disney lo eligió para esta película de Hércules así que pero la adaptación de Aladín si le quitas un par de cancioncitas y algunas cosillas ahí queda una película muy buena a mí me gustó ni hablaron el cine ganó el cine así que esperen live action de Hércules próximamente bueno en fin dejándonos de estupideces pues seguiremos hablando de lo que nos trae Galas en Diego Comic Con lo estamos posteando en nuestras redes sociales en Twitter Facebook Instagram y a veces en Twitch ponemos algo Anel si está jugando el juego de Stray por si no lo conocen ahí está ya casi lo termina échense una vuelta para saber de qué se trata y pues esto ha sido todo queridos exiliados los queremos mucho les mandamos un abrazo y si tienen alguna duda o si quieren que hablemos de algún tema en específico pues déjenlo en los comentarios y lo agendamos para el siguiente mes ahí con un cafecito nos lo chutamos así que nos vemos a la próxima exiliados chao adiós exiliados ahora sí exiliados chau 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 chau